La Rueda de la Fortuna La relación tampoco va a ser normal Porque explota por otra parte Y si el volcán está Adentro suyo, ahí es donde está la suerte Voy a explotar Como el gusano que sale Explota y se vuelve gallina Claro, si sale Un cascarón, ¿qué significa eso? Que Ustedes esta semana Tienen que aprender El valor de saber estallar De transformar Qué alegría para ustedes Ser un volcán así que explota Pero que canaliza su energía Su lava, lo que sale de adentro Y eso va a influir Más en lo externo Ustedes ahora van a afectar La vida de las demás personas Que viven con ustedes, sepan explotar Yo aprendo mucho con cada carta astral Que hago Si usted me deja entrar a su mundo Si quiere que tengamos una cita personal Podría ser O por Skype O cuando se pueda Personalmente Lo único que tiene que hacer es Entrar a mi página MauricioPuerta.tv Virgo Que tiene todavía La tierra Ahora encima Ustedes tienen que saber A qué le tienen desconfianza Porque la tierra Les va a armar seguridad Yo considero Que Virgo Es el signo De la prudencia Y en donde Cada quien extrae Lo peor De aquella persona A la que le tiene desconfianza Pero si se tienen desconfianza Es a ustedes mismos Hay que ver muy bien Si la desconfianza Es con otras personas Porque como adversarios Que son Se necesitan Mutuamente El uno al otro Porque el uno Le da razón al otro Para existir Cada uno Ha encontrado La horma De su zapato Y Virgo Es muy dado a eso Si hay tuerca Hay tornillo Bien Entonces Si usted va En esta semana A conocer una realidad Más contundente De la que se imagina Por parte De las otras personas Con las que viven Será algo dramático Si usted no Tiene más seguridad En ustedes mismos Crean más En sí mismos